hola amigos bienvenidos al canal en esta oportunidad les traigo tratamientos caseros para la acidez estomacal datos sobre la acidez en el estómago el término médico es pirosis pero se lo conoce habitualmente como acidez es una sensación de fuego o quemazón en el esófago precisamente debajo del esternón otro de los síntomas es un sabor ácido o amargo en la boca similar al que siente antes de vomitar también puede presentar dificultad para tragar alimentos o bebidas o dolor al comer o beber la causa de la acidez es la regurgitación del ácido gástrico si bien el dolor se inicia en la zona del pecho a veces puede expandirse hasta la garganta la mandíbula o el cuello un tercio de la población padece de acidez estomacal una vez al mes la razón por las que aparecen puede ser las siguientes ingesta de mucha comida o alcohol tener un estómago vacío por mucho tiempo saltarse el desayuno comer muchas grasas o picantes estar embarazada o ser mayor de 60 años otra causa puede ser la obesidad entre las recomendaciones para evitar este problema se encuentran evitar algunos alimentos irritantes tales como el café el alcohol las salsas los picantes y los fritos también se aconseja no acostarse cuando se está manifestando el cuadro porque ello ayuda a que los ácidos del esófago suban hacia la garganta si se sufre de acidez en el estómago con frecuencia es importante visitar al médico porque puede tratarse de úlceras si es ocasional hay remedios naturales o antiácidos que se consiguen en la farmacia alimentos que te ayudan a reducir la acidez en el estómago consumiéndolos podrás tratar este problema tan molesto goma de mascar aumentarás el flujo de la saliva en tu boca y neutralizarás los jugos gástricos jengibre puedes consumirlo como infusión o en agua hirviendo esto es un tónico eficaz para el estómago mostaza una cucharadita alivia los síntomas se debe consumir sola o con una tostada almendra come dos o tres después de cada comida para que no aparezcan los síntomas bicarbonato de sodio una cucharadita en un vaso de agua tibia puedes beberlo despacio y esto neutralizará la acidez avena consumir copos en el ayuno o leche o con yogur patata pele y raya una patata el zumo que obtienes lo bebes en una cucharada plátano puede ser antes o después de la comida vinagre de manzana diluye una cucharada por un vaso de agua y bebe de sorbo en sorbo melón esta fruta es muy buena en los casos de acidez hinojo favorecen los procesos digestivos y el ardor perejil puedes consumirlo fresco o picado en tus comidas papaya ayuda en la digestión y calma las molestias como el ardor en la boca del estómago manzana te sirve para digerir mejor los alimentos piña ideal para comer luego de las comidas pesadas o abundantes canela consume té de esta especia para mejorar la sensación de ardor además aquí les dejo dos remedios naturales fáciles de preparar para la acidez estomacal 1 prepara un zumo con dos hojas de lechuga y 4 zanahorias peladas colocan la batidora con una taza de agua mezcla durante 5 minutos cuela y beben ayunas por la mañana 2 colocó un litro de agua a hervir y añade 15 gramos de albahaca seca deja reposar consume 3 tazas por día después de cada comida gracias amigos por estar atentos al canal recuerda siempre estar al pendiente ya que cada día estaremos subiendo los mejores remedios y tips para tu bienestar y salud